A veces sería mejor no pensar en lo pasado No recordar lo que ocurrió Olvidar lo bueno y lo malo A veces es muy importante No decir lo que yo haría si pudiera Arremeter el presente con dureza Y avanzar al futuro sin pereza Porque no vale la pena Ni a llorar el pasado Ni llorar las cosas perdidas Ni negarle al futuro la bienvenida Todos tenemos nuestra historia Algunos gloriosa, otros sin gloria alguna Todos hemos perdido algo o alguien Transformar tus lágrimas en victoria Es tan largo cada camino Para llegar al final a un único destino Para dejar en un lugar tus cenizas La vida es corta Sábelo No tengas prisa Porque no vale la pena Ni añorar el pasado Ni llorar las cosas perdidas Ni negarle al futuro la bienvenida Ni negarle al futuro la bienvenida Porque no vale la pena Porque no vale la pena Ni añorar el pasado Ni llorar las cosas perdidas Ni negarle al futuro la bienvenida No vale la pena Negarle al futuro la bienvenida Ni llorar las cosas perdidas 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 Ni llorar las cosas perdidas